El terreno que ocupa actualmente el conjunto residencial Los Corpigos, una parte era municipal y la otra parte privada. Los mismos fueron adquiridos por la constructora Jumbo, y con el apoyo oficial hizo posible el desarrollo habitacional que hoy conforma la ya nombrada urbanización. Así, el 5 de agosto de 1982, con la presencia de la ministra del Desarrollo Urbano, doctora María Cristina Maldonado de Campos, y el gobernador del estado portuguesa, doctor Diego Olinto Corredor, se inauguró la casa modelo, ubicada en el sector 1. El conjunto residencial fue construido con un total de 1.034 viviendas, las cuales están organizadas por sector. Sector 1, con 85 viviendas. Sector 2, con 146 viviendas. Sector 3, 114 viviendas. Sector 4, 140 viviendas. Sector 5, 111 viviendas. Sector 6, 90 viviendas. Sector 7, 134 viviendas. Sector 8, 99 viviendas. Sector 9, 118 viviendas. Para entonces, las casas tenían un costo de 95 mil bolívares cada una.